Ya estamos aquí en la cocina de The Día, gracias por seguirnos, un gran saludo para la señora Olga que nos la encontramos ahí en el evento del Día de los Abuelos y nos pidió que le preguntáramos algo a nuestro chef, así que al ratito le vamos a preguntar. Hoy tenemos de nueva cuenta aquí a Fernanda que nos da muchísimo gusto recibirla y de cariños. Fer, ¿verdad? ¿Cómo estás Fer? Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí y hoy pues huele a dulce, huele a maestro. Sí, hoy vamos a hacer unas deliciosas manzanas capeadas con salsa de café. Vamos a usar el tempura que se usa para las verduras y todos esos platillos deliciosos, el helado también, pero en esta ocasión vamos a hacer manzanas. Excelente, entonces anotemos los ingredientes. Señora, hoy toca endulzar el día con una deliciosa receta, manzanas capeadas con salsa de café. Para preparar esta deliciosa receta va a necesitar dos manzanas, para preparar el tempura va a necesitar 150 gramos de harina, 100 gramos de fécula de maíz, una cucharada de levadura en polvo, una cucharada de polvo para hornear, 30 gramos de azúcar, 5 huevos y la cantidad necesaria de leche. Para preparar la salsa de café va a necesitar 200 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, 50 mililitros de leche, una cucharada de café instantáneo, 100 gramos de media crema y 20 gramos de mantequilla. Riquísimo, que se endulce la mañana y que la disfrute. Ok, pues entonces ya estamos viendo aquí los ingredientes. Sí. Muy bonitos ellos, ¿con qué comenzamos? Mira, te cuento, aquí puse todo de una vez para no tener tantos moldecitos. Aquí tenemos la harina, la maicena, el azúcar, el polvo para hornear y la levadura. Y acá me adelanté un poquito porque esto se tarda, pero esto es nada más el azúcar y el agua. Los ponen a fuego y una vez que esté doradito vamos a verter nuestra lechita con el café, pero eso más al ratito, nada más que pónganlo desde el principio porque este postre se tiene que servir al momento. Como es un producto frito, sale y luego luego su salsita y a comer. Y a comer, excelente. Y bueno, ahorita vamos a empezar con las manzanas. Mira, en casa igual y no muchas señoras tienen descorazonador, que es el aparatito ese redondito y ¡fum! sale. Entonces para que sea más fácil partimos por mitad y luego otra vez por mitad. Le vamos a quitar el corazón manualmente. Exactamente, y es más fácil en diagonal y nos queda casi, bueno no es casi igual, pero bueno. Lo que queremos es que no tenga el centro. Y estas otra vez por mitad, ¿sale? Ok. Entonces otra vez le quitamos. La tabla bailadora. Sí. Ahí está, del ladito. Ajá. Y aquí le vamos quitando el corazón, ¿sale? Bien. Es mucho más fácil, así no necesitamos este utensilio que igual ya a veces no encontramos tan fácil, entonces rapidito se lo quitamos y listo. Aquí, bueno, mira, ya tenemos aquí todo mezcladito. Sí. Déjame te paso. Qué feos, muchachos. Aquí ya todo listo, si quieres darle una vueltecita. ¿Integramos todo una vez? Sí, con eso de que a ti te encanta hacer brazo. ¿Verdad que sí? Oye, ¿qué tal la otra vez que hasta trajiste la batidora? Ya se me andaban comiendo el dedo de tenerlo así, muchachos. Ya sí, pero es que te digo que nos cuesta trabajo, así le disfrutamos más. Bueno, entonces vamos a agregar aquí nuestros huevos, si quieres tú vas batiendo. Ustedes si quieren pueden ir viendo la consistencia, en este caso son cinco huevos, pero si quieren más delgadita la fritura pueden poner más leche para que quede más delgado como ustedes quieran. Ok. ¿Sale? Entonces aquí, huevos. Y nos dices que, ¿qué tal, eh? Es que se me está yendo la fuerza. ¿Qué estás viendo? Perdón, perdón. Bueno, aquí ya tenemos todos nuestros huevitos. Ok. Y ahí ya le aplicamos velocidad. Sí, exactamente. Yo nunca he sabido si esto se agarra así o se agarra así. ¿Cómo te acomodes? Como que de una manera cansa mucho y entonces como que... Entonces te puedes ir cambiando de mano y todo esto. Ok. Déjame le subo esto un poquito para que se nos vaya haciendo más rápido. Esta masa que estamos preparando, Fer, nos dices que se puede utilizar para verduras. Ajá, es el clásico tempura que usan para la comida oriental. Hasta los camarones, ya ves que los capean en esto. ¿No has probado el helado? Sí, pero como que no me gusta tanta esa sensación térmica de que de repente está caliente y la adentro no está tan... Ajá, como frío, como que... Bueno, entonces ahí mira, me fijaos que ya está un poquito... Bueno, le vamos a echar un poquito de leche si aguanta. No mucho, un chirris. Ok. Esto sí es a ojo, nos dices. Sí. Entonces, ahí vamos a verter nuestras manzanas. ¿Sale? Lo ideal sería que pudiéramos pasar estos pedacitos de manzana en harina para que esto se le pegara más, ¿me entiendes? Ah, ok. ¿Sale? Entonces ya están ahí bien integradas. Exacto. Déjame le subo esto. Mira, ya se va haciendo nuestro caramelito. Solamente agua con azúcar. Agua con azúcar, nada más. Esto ya no, ¿verdad? No. Y entonces, si solo dejamos la azúcar, se hace caramelo, ¿verdad? Sí, caramelo. Eso fue lo que hice con estos. Les platico. Uy, qué bonito. Únicamente la azúcar la pueden poner en un tapetito de esos que venden en silicón. Sí. Ay, en plástico no porque se derrete, pero no sé, igual en su mesada sí es como estas, que no se pegan mucho a las cosas, la dejan enfriar y la levantan. Mira. Ese es para decorar, ¿sale? Ok. Y entonces aquí vamos a... Déjame checar. Sí, ya está calientito. Así de caliente. Ahora necesitamos algo para poder sacarlo fácil. Mira, tenemos esta. Dale, mira, esta. Se llaman espumaderas. Ajá. Y son para esto, ¿sale? Ok. Mira, aquí te voy a dar un tip. ¿Te fijas cómo cuando hacen caramelo se les pega casi siempre a las orillas y es súper difícil de lavarlo? Entonces, con una brochita humedecida, con agua, le pasamos y todo el azúcar que está pegada porque esto está hirviendo se despega y ya no les va a costar tanto trabajo limpiarlo. Y nada más se lo pasan alrededor. Y así evitamos que también se nos queme nuestro caramelo, ¿sale? Exacto. Bueno, nuestras manzanitas que ya están por acá, nadando en este delicioso tempura. También lo ideal sería aquí con un palillo para que igual y no le dejemos los dedos marcados, pero bueno, yo no me traje. Nada más las vertemos así. Lo ideal es que el aceite no esté muy caliente para que nuestra manzana también se alcance a ablandar un poquito y no nos quede tan dura como es, ¿sale? Como si estuviera cruda, tal cual. Exactamente. Ok. Bueno, y aquí vamos por acá. Entonces, a una temperatura media el aceite. Yo pensé que sí necesitamos mucho calor en el aceite. Mira, es ideal porque de esa manera absorbe menos grasa. Alguna vez sí hice algunas frituras en esta masa tempura, que dices que se llama, pero compré la cajita, Fer. ¡Qué tramposa es! Solamente le agregábamos lechita y entonces ya hacías esto así y podías poner, bueno, en aquel tiempo capé una zanahoria. Muy rico. ¡Ay, qué rico! Pues sí, de hecho, te digo, esto lo puedes usar para lo que tú quieras. Y bueno, aquí rapidísimo vamos a disolver nuestro café instantáneo en la leche. La salsa de café me va a encantar. Sí, te va a encantar. Me va a encantar. Dejamos que se disuelva y esto vamos a agregarlo a nuestro caramelo, pero una vez más hasta que esté doradito. Ya casi, ya casi. Entonces el caramelo va a tener sabor de salsa de café. Sí, va a quedar salsa de caramelo. En realidad no es caramelo porque no va a ser sólido, que es una salsita de caramelo. Pero cuando le agregamos el café, ya es salsa de café. Exacto. ¿Sale? Y si no quisieran que fueran manzanas, pueden ser peras, pueden ser plátanos. ¿En serio? ¿Sí aguanta el plátano? Sí, pero eso sí tendríamos que hacer una fritura bien profunda, el aceite bien caliente, para que lo único que se dore sea el tempura y no se nos ablande tanto nuestro plátano. Y con un plátano en consistencia no tan... Sí, madurito de preferencia, exactamente. Entonces aquí, mira, sacamos nuestras manzanitas. Bien doradas, bien guapas. Y bien ricas. Muchos niños que no los hacemos comer frutas y verduras, yo creo que si se los damos en esta presentación, Fer, ni cuenta se dan. Exactamente. Mira, pues estas vienen como llegando de Cancún. Ajá. ¡Bronceaditas! ¡Bronceaditas! Un gran saludo a todos los que nos ven fuera de Aguascalientes, por supuesto. Claro que sí. Bueno, aquí esto dejamos que... Mira, esto parece papitas. Vamos a presentar... Vamos a... Si quieres acomodar un guajito en cada cuadrito. Sí. ¿Sabes con eso de que a ti te encanta...? Oye, Fer, no sabemos si es un mito o una realidad, pero nos están pidiendo que te preguntemos si se conquista a los hombres por medio de la boca. Por supuesto que sí. ¿En serio? ¿En tu experiencia sí? Sí, cómo no. ¡Anda usted! Sí, les encanta comer. Y luego imagínate, si cocinas mal, ¿cómo? O pueden hacer trampas. O pueden comprar las cosas y decir que lo hicieran, pero tampoco está padre. Pero no, no, no. Mejor que estudien gastronomía que además... Exactamente. Pues ahora sí que es una elección de vida que últimamente muchos chicos y chicas la eligen, ¿verdad? Sí. Yo no sé por qué, pero como que últimamente... Últimamente. Como a mucha gente le está gustando. Yo, por ejemplo, desde chiquita, como mi abuela toda la vida he cocinado. ¿Te gusta? Y todavía tiene mis recetas de pequeña y... ¿Quién sabe? ¿Cuál y hay cosas que te llaman desde pequeña? Exactamente. Bueno, aquí vamos a sacar nuestro caramelo del fuego, nada más para que no se nos cristalice a la hora de que esto frío entre, ¿sale? Ok. Entonces... Así ya nos habías explicado esto de las temperaturas. Exactamente. Bueno, esto le voy a dar una sacudidita. Oye, Fer, y fíjate que la señora Olga se comunicó con nosotros y nos dijo que ella está preparando el pastel imposible, el que lleva la mitad flan y la otra de pan, pero que cuando lo saca del molde se le desbarata. ¿Qué puede hacer? Puede hacer mejor mi receta que salió perfecta, pero no sé, igual y algo está haciendo mal. Igual y se está pasando de la consistencia en la mantequilla y por eso no cuaja y se derrite o no sé, no sé qué, también hay que ver la receta y por qué le está saliendo mal, porque no debería de salir mal. O igual su molde, ¿no crees? Que ya... Probablemente, si se le está pegando a los bordes y a la hora de que lo saca se desbarata. Dice que cuando lo saca se desbarata, que no entiende por qué, que ya van dos veces que lo practica, pero... Probablemente igual y... Ahí está, señora Olga, pues hay que hacerlo más, igual, no sé, alguno de las veces que vengas hacemos un pastel imposible. Claro que sí, voy a traer un pastel imposible para la próxima semana, ¿cómo no? Bueno, aquí ya tenemos nuestro caramelo, vamos a agregar nuestra leche con el cafecito disuelto. Muy bien, tú con la respuesta, mejor haga el flan de elote, señora, que se lo tiene, pierde. Y está buenísimo. Buenísimo. Y aquí vamos a agregar nuestra media crema también. Ok. Ay, caray. Ay, aquí necesitamos a nuestra miserable. A ver. Para no desperdiciar. Señorita miserable, pues no encuentro nada recién. Es que se fue a dar la vuelta. Sabes que aquí teníamos una, pero yo creo que se fue con la grande de ustedes a dar la vuelta. Yo creo. Es cierto, porque ya no está. No está. Bueno, pero bueno, aquí ya agregué también mi media crema una vez que está disuelta, la mantequilla, al último, para que nos dé esa consistencia como terza. Sale aquí. Le da mucho brillo, ¿verdad? Sí. Esta salsita de preferencia hay que esperar a que se enfríe un poquito para que de veras quede como salsita de caramelo. Yo también ya me adelanté un poquito en eso, pero mira, así nos queda. La ponemos en un moldecito y la dejamos enfriar. Sale. Aquí ya la tengo. Muy bien. Porque soy muy aplicada. Muy aplicada, muy práctica, que es el objetivo de la cocina, que no nos pasemos toda la mañana cocinando y podamos hacerlo para nuestra familia, nuestros cimientos. La consistencia que queda. Sale como una salsita de caramelo. ¿Quieres probar? Voy por una cuchara, voy por una cuchara, porque luego me regañan porque meto dedito. ¿Sabes qué escuché una vez de un chef decir? Que es importante poner lo que hacemos en las manos, porque tienes la confianza de ponerlo en la mano. O sea que no me regañen porque le meto dedito. Sí, te regañan mal. Está bueno, ¿eh? ¿Sale? Bueno, entonces aquí vamos a salsear un poquito nuestras manzanitas. Ay, mira qué guapo está esto. Sí que te luciste, Fer. Y además con el adorno del caramelo, un día nos enseñas a hacer esto. Claro que sí. Bueno, aquí yo creo que me voy a ayudar de un cuchillito. Y le vamos a hacer una pequeña incisión para que nuestros guapos amigos caramelos... ¿Por qué me gustará tanto decir guapos? Porque tú estás guapa. Ay, gracias, Rosa. ¿Verdad que sí, niños? A ver. Estamos en el Instituto Culinario México Europeo. Está en Avenida López Mateos, 712, a un costado del Parque Hidalgo. No, a mí me salen peores. Y tenemos carreras padrísimas. Tenemos la carrera de Chef Express, la carrera de Chef Profesional y el de Chef Paticier. Entonces, cualquiera de sus opciones aquí estaremos esperándolo con mucho gusto. Yo no fui, yo no fui. Para que se unan a nosotros y aprendan a hacer estas cosas y que se diviertan en la cocina. Porque al final le cuentas, eso es lo que importa, que te diviertas. Yo sí me estoy divirtiendo, ¿por qué crees? Esto se me queda pegado en los dedos. Ahí está. A ver, pues este me lo voy a comer así, tal cual. Vamos a ver si se puede detener. Muchísimas gracias, Fer. No, ¿de qué? Te esperamos en la próxima. Claro que sí. Y nosotros disfrutamos con las manos de estas deliciosas manzanas con salsa de café. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias.